Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura que comienza hoy aquí en mi mail de canal, RichardB1979, BetaCode. Bienvenidos al comienzo de Fahrenheit. Indigo Prophecy en Estados Unidos, si no que me equivoco, un juego del año 2005 de Quantic Dream y de, por supuesto, desde el director David Cage. Un juego que en el 2005, como ya digo, salió en PC, Windows PC, PS2 y Xbox. Un juego que le seguía mucho, mucho la pista, ya había oído, por supuesto, había oído hablar de él. Y muchos de vosotros, sobre todo en la época del Heavy Rain, me lo comentasteis, bueno, por mensajes privados, comentarios. Richard, tienes que probar este juego, es mucho de tu rollo, historia muy adulta, un trasfondo un poco oscuro. Y creo que asienta un poco las bases, asienta las bases de lo que Quantic Dream después hizo en Heavy Rain, en Beyond 2 Almas. Ese intento de cambiar un poco la forma tradicional de jugar, de que el jugador tuviera todo el día con esas elecciones morales, con esos giros en la historia que no hay que ver vuelta atrás, como por ejemplo el perder personaje, recordáis en Heavy Rain. Un estilo de juego que a mí personalmente me gusta, me gusta mucho, me atrae muchísimo y... Es un tipo de juego que, dejando las distancias, por supuesto, estamos hablando de un juego que salió hace 8 años, casi 9. Es un juego en el que el peso absoluto es de la historia y sabéis que a mí, aunque a mí me gustan por supuesto los juegos con un apartado gráfico atractivo, por supuesto, lo que realmente me atrapa, lo que realmente hace que siga jugando es la historia, el peso de la historia, unos buenos personajes, un buen guión. Y creo que este juego lo tiene, y mucho. Lo estoy jugando en PC. La verdad es que traté de hacerme con él en PS2, porque todavía tengo por el armario mentigo PS2, pero... La verdad es que salía caro el juego. Estuve mirando en Ebay, estuve mirando en Amazon, y el juego, luego gastos de envío, la verdad es que salía por... Bueno, un pico tampoco, pero bueno, salía un precio... bueno, un pelín alto. Entonces, buscando, porque, bueno, tenía ganas de brincarle el 10, tenía ganas, y hacía mucho tiempo que tenía ganas de grabar este desplay con todos vosotros, pues anduve buscando y encontré una página de descargas digitales. Esta es la versión de PC, por supuesto, descarga digital. Creo que me valió como unos 9 euros o algo así, o sea que creo que está bastante bien. Si tengo, si recuerdo dónde lo descargué, trataré de dejaros el enlace por si estáis interesados por jugarlo. Yo os digo que el juego, vamos, tira prácticamente cualquier PC, porque es un juego antiguo, y estoy seguro que cualquier PC, incluso uno bajito, bajito, pues puede tirar sin problemas. O sea que muy contento de comenzar esta historia aquí con vosotros, de verdad, muy contento. Vamos a comenzar, vamos a empezar a opciones. Estuve trasteando un poquillo, pero bueno, tampoco gran cosa, ¿eh? Bueno, el volumen, bajé un poco la música, las voces y los efectos, que la música tiene pinta de ser genial. Ya veis que este tema recuerda muchísimo, muchísimo a Heavy Ray, muchísimo. Bueno, resolución, por supuesto, 480. Bueno, ya luego a la hora de renderizar a 720 no me da ningún problema. Gamma, lo puse un... bueno, ahí un poquitín, le di un poquito. Ya sabéis que YouTube, como siempre digo, oscurece muchísimo los vídeos. Vale, idiomas. Voz español, subtítulos español y menú español. Voz español, qué bueno, tío. Voz español, pantalla de perfil, mi perfil. Otro grado 2i, nivel de dificultad normal. Vale. Controles, vale. Voy a jugar con teclado y ratón. Como ya digo, es la versión de PC. Por favor, por favor, tened un poco de paciencia conmigo, que ya sabéis que yo soy muy torpe con el ratón y el teclado, ¿de acuerdo? Soy muy torpe, o sea que tened un poco de paciencia conmigo. Vale, bueno, estos son los stars, cursor izquierda, derecha, arriba, abajo, correr, control, derecha, PDA, cámara... Bueno, vale. Bueno, pues, ¿qué os parece si le damos? Vamos a comenzar la aventura de Fahrenheit. Vamos allá. Tutorial en nueva partida. Ah, o sea que hay un tutorial... No, no, pues si hay tutorial, hay que jugarlo, a ver si no se hace muy pesado. Detrás de las cámaras, primer día de rodaja. Hola, me llamo David Cate. Qué bueno, David Cate. Soy el turista y director de Fahrenheit. Debería saber unas cuantas cosas antes de empezar. Perfecto, David. Hola, Bob. A quien controlarás mientras aprendes. Bien. Empecemos con algo sencillo. Muévete hacia la marca del suelo. Vale. Ve hasta la marca del suelo, un suelo de arriba para avanzar, abajo para dar la vuelta, izquierda para girar... Vale, pues... Venga, tampoco... Muy bien, Bob, tampoco... Qué bien nos compenetramos. Vale. Controles del ratón. Bueno, me he pulsado los botones izquierdo derecho para avanzar y muevo el ratón para girar. Ah, va, qué bueno. Para correr. Control derecho para correr, ¿no? Venga, ahí, a tope. Corriendo. Perfecto. Ya sabes moverte. Vale. También tienes que ser capaz de observar lo que te rodea. Para hacerlo, controlarás las cámaras directamente. Venga, inténtalo. Cámaras. Me he pulsado el botón derecho del ratón y muevo la cámara alrededor del jugador. Uh, qué bueno. Vale. Listo. También puedes mirar a tu alrededor para ver lo que quieras. Botón izquierdo. Botón izquierdo del ratón para controlar la cámara actual. Ah, mira qué guay, tío. Es genial. ¿Qué tal, David? Vale. Botón izquierdo del ratón o pulso espacio para activar la vista en primera persona. Muy bien. No obstante, en Fahrenheit no vas a limitarte a mirar a tu alrededor. También tendrás que relacionarte con el entorno. Ve hacia la puerta. ¿Hacia qué puerta? Ah, mira, con este botón. Vale, vale. Con este botón nos da la... Vale. Bueno. ¿Aquí? ¿Ves el símbolo de la parte superior de la pantalla? Sí. Indica el movimiento que tienes que realizar para ejecutar la acción. Hazlo despacio para sentir que controlas el brazo de tu personaje. Adelante. Mantén pulso botón izquierdo del ratón. Realiza el movimiento para llevar a cabo. Vale. Vale. Y abrimos la puerta. Perfecto. Qué bueno, tío. Estupendo. Ahora que ya sabes moverte, usar las cámaras y relacionarte con lo que te rodea, podemos pasar a asuntos más serios. Muy bien. Fahrenheit cuenta consecuencias de acción donde la vida de tu personaje correrá peligro. Será mejor que te lo explique antes de que te quedes solo. Ve a las espalderas. Aquella espaldera. Pues venga, que nos vamos para allá. Vale. Y damos arriba. Bien. Hay que mantenerlo, ¿eh? Cuando aparezca este símbolo en la parte superior de la pantalla, querrá decir que tu personaje tiene que hacer un esfuerzo físico. Ya verás, tú también te cansarás. Pulsar las teclas, cursor izquierda y derecha, de manera alternativa, lo más deprisa que puedas. ¿Vale? Venga, Bob, vamos. Joder, eres un crack, Bob. No está mal. Probemos algo un poco más difícil. En Fahrenheit te vas a enfrentar a todo tipo de peligros. Y si quieres sobrevivir, tendrás que mantener la calma y disponer de buenos reflejos. Veamos cómo funciona. Vale, cursor arriba, pulsar las teclas en cuanto aparecen. También puedes mantener el pulsador de la izquierda del ratón y hacer... Eso pasa si no tienes buenos reflejos. Puedes mantener el pulsador de la izquierda del botón y hacer que el movimiento del ratón lo guarde el teclas del lado derecho. Vale, cursor. Vale, ahí ve ratón. Claro, tío, pero déjame leerlo, macho. Que no me dejas ni leerlo. Muy bien. Leyendo. Tranquilidad. Vale, es más fácil que utilizar las otras. Vale, creo que ya la has cogido el tranquillo. Pasemos a otra cosa. En Fahrenheit también puedes elegir lo que quieres decir. Vamos a probar. ¿Qué piensas de mi amigo Bob? Pulsar el botón izquierdo del ratón para realizar el movimiento correspondiente. Sexy, lo siento, Bob. Vamos a dejarlo en simpático. Eh, Bob, ¿has oído? No, porque no tiene oídos. Vale, ya veo que te manejas con los diálogos. En Fahrenheit solo dispondrás de un periodo de tiempo limitado para decidirte. Será mejor que pienses deprisa. Vale. Hablemos ahora de tu salud mental. Salud mental. En Fahrenheit tus acciones modifican el estado psicológico de tu personaje. Cada vez que cambie, aparecerá en pantalla este símbolo. Ansioso, ansioso. Cuida a tu personaje. Si no quieres que se deprima, se suma en la locura o incluso se suicide. Se suicide, qué bueno, tío. Casi se me olvida algo importante. En Fahrenheit tendrás que controlar a todos los personajes principales. Ten cuidado. Todas las acciones incidirán en la historia. Te recomiendo que pienses antes de actuar. Vale. Ya está. Te he contado todo lo que sé, o casi todo. Aún tendrás que descubrir muchas cosas, pero te dejaré que te sorprendas al encontrarlas. Te toca jugar. Pero ten cuidado. Estás a punto de entrar en un mundo donde todo es posible. Muy bien. Gracias, David. Gracias, Bob. Bueno, gente. Comenzamos Fahrenheit. Un placer enorme compartirlo con vosotros. Quantic Dream. Pétalos de rosa. Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea, pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Cain. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Lucas Cain. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizás te hubiera destinado a ello. O fuera mi karma. O lo que sea. Hay una cosa que tengo clara. Nada va a volver a ser igual. La voz del tío... Bueno, del tío... Sí. Es uno de los dobladores de Fair. Fahrenheit. Todo comenzó aquí mismo. Nueva York. Capital del Universo. Nueva York. Capital del Universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. Hasta toda libertad. Nueva York, a parecer, en invierno hace unos temporales horribles. Caen unas nevadas. Me parece que son durísimos los inviernos en Nueva York. Yo sé que hoy es raro. Eso es que es zona de costa, ¿eh? Pero que... Que caen unas nevadas y vamos. Típica cafetería americana, ¿eh? Comida de cafetería. Es increíble lo que hizo luego con Heavy Rain Quantic Dream, ¿eh? En nada. En menos de 10 años, ¿eh? Es increíble, tío. El salto. Me parece que va a ser tu última meada, me parece a mí. Como si lo estuvieran controlando, tío. Bueno, se lo están controlando, ¿eh? Es una marioneta. Dios, qué muerte más horrible. Morir acuchillado, tío. Una niña. ¿Qué pinta de una niña todo esto, tío? Es Lucas, tío. Es Lucas, tío. Vaya recao, tío. Encima en un baño público, ¿eh? No quería. Era como un sueño. El baño de la cafetería, tío. Bueno, menos mal que poca gente. Sí, pero hay un policía. Rápido. Tengo que... Tengo que salir de aquí antes de que entre alguien. A ver, cuando aparezca este icono en la esquina superior derecha de la pantalla, tus programas se grabarán automáticamente en el disco duro. ¿Vale? Vale. Ya manejamos, ¿no? Eh... Venga. ¿Podemos cogerlo? Sí. Ah, vale. Hay que hacer esto. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vale. Eh... Bien. Perfecto. Vale. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hay, tío? No tengo ni idea, tío. Un cepillo. Opa, la sangre, tío. Eh, el cuchillo, el cuchillo, el cuchillo. Bien, 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 bien. Va, 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 va. ¿Vale? Aquí. Eso es el cuchillo, eh. El cuchillo. Tengo que librarme de él. ¿Y cómo te liberas de él? El policía, tío. No te muevas de ahí, macho. No te muevas de ahí, tío. Sangre. Qué guay, tío. Cómo mola el sistema de juego, tío. No puedo hacer nada aquí, tío. Aquí no puedo hacer nada. Pues venga. No funciona. Mierda. Va. Clávate un poco. Vale. Sangre. Cadáver. Nos limpiamos un poquito. Genial. Hostia, qué mal rollo. Qué sensación de mal rollo. No podemos limpiar. Vale. ¿Aquí qué más hay? Supongo que será mear. Como que paso. Está atrancada. No puedo salir por aquí. Vale. Es que no veo más por aquí, tío. Eso es tal... O el policía. Buah, me piro. Me piro. Me piro. Nada. Nada. Uh, uh, uh. Corre. Venga, pírate. Oiga, señor. Su cuenta. Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía. Guay. ¿Ahora dónde vamos, tío? Vale. Ahí hay una... Vamos, vamos, vamos. Es una estación de metro. Sí, tío. Que nadie se mueva. Se acaba de cometer un crimen. Permanezcan tranquilos y esperan a que llegue la policía para que comprueben sus documentos. Guay. Bueno, nos libramos, tío. Eso es el callejón de al lado. Y este es un... Un homeless, tío, que lo vio. Lo vio irse... Meterse a la estación de metro, tío. Lock Dinners. Es aquí. ¿Por qué siempre esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche? Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien. Y a todas horas. Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. Carla. ¿Carla? ¿Carla? Vale. Carla. En cinco años en la policía he visto todo tipo de asesinatos. Pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla. Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa. Pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. O sea que se llama Carla, ¿no? Vale. Y aquí... ¿Cómo se llamaba el compañero? Adentro. ¿Qué tal McCarthy? ¡McCarthy! Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Mati. Esto... ¿Qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. ¿Quién es la víctima? Víctima. Se llamaba... John Winston, un cliente habitual del restaurante. Kate lo conocía y podrá contarle algo más. ¿Alguien vio algo raro? No, nadie vio nada. ¿Tenemos algún sospechazo? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. Para colmo se marchó sin pagar. Kate intentó hablar con él, pero se largó. ¿Qué hacías aquí? ¿Estabas de servicio? No, estaba aquí por casualidad cuando se produjo el asesinato. Me gusta venir después de trabajar. Vale, sabes un cliente habitual, ¿no? ¿Es el mejor del East End? ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. A pobrecillad. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. Vale. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue. Vale, es un cliente habitual. Cuando este símbolo aparece en la esquina superior derecha, en la pantalla, podemos cambiar de personaje. Pulsos botón intro en cualquier momento para cambiar de personaje. Vale. Intro. En aquel entonces aún no sabíamos nada. Creíamos que hacía frío, nada más. Si lo hubiera sabido, seguramente me habría quedado en la cama toda la noche hasta que todo hubiera pasado. Ese es el problema. Si hubiéramos sabido con antelación lo que iba a pasar, no habríamos salido de casa. Eres un poco vaguete, ¿eh, Tyler? Vale. Aquí está el poli. McCarthy. ¿Sabemos algo de la víctima? Se llamaba John Winston y trabajaba en una tienda del barrio. Vivía solo en un pequeño apartamento. Según Kate, era un tipo corriente. Vale. Algo más. ¿Qué más hay por aquí? Música, tío. Me voy a poner música ahora. Pero no pongas nada, muchacho. Si soy yo el que... A Tyler. Claro, loco. Claro, tío. Vale, vale, vale. Es que tampoco sabía... Suponía que iba tal, pero que no iba a llegar a ponerla. Vale. Algo más tienes por aquí, querido amigo. ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos. Sigue así, Tyler. Claro, sí, muy bien, Tyler, majo. Genial. Carla es especial. No siempre es fácil llevarse bien con ella. Pero es la mejor poli que conozco. Mira qué cara me pone, Tyler. Bueno, vamos a cambiar a Carla. Vale. ¿Esta qué mesa es? Ah, no. Pensé que era la mesa... Ah, no. La de asesinos aquella. Vamos a hablar con... Con la... Con la camarera. Kate. Soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme a unas preguntas? No. Adelante. A ver. Tú, víctima. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual. Y venía todos los lunes. Vale, cliente habitual, sí. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. ¿Puedes decirme algo del cliente que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal. No le presté demasiada atención. ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media. Bastante joven. No recuerdo nada más. Alguien más. ¿Pudo haber entrado alguien más? No. No creo. Solo se puede entrar por la puerta principal. Si hubiese entrado alguien más, lo habría visto. John sospechoso. John solo. ¿John estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. O sea, que era un tipo normal. No hablaba con nadie. Motivo. ¿Sabe usted si la víctima tenía enemigos? ¿Alguien que quisiese matarlo? John era un buen tipo. No veo por qué querría a nadie matarlo. ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No. Porque nosotros, cuando llegamos, estaba Lucas allí. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martin en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Vamos a animar un poco. Tiene que ser fuerte, Kate. Claro, con mano izquierda. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martin en la barra y John se levantó y fue al servicio. El hombre debió de seguirlo. Cuando salió, me percaté de que no había pagado la cuenta. Pongo bastante atención porque hay mucha gente que se olvida de pagar la cuenta. Que se olvida, claro. ¿Qué ocurrió luego? El tipo se fue corriendo sin pagar. Hasta que Martin encontró el cadáver de John, no me di cuenta de que... John extraño, sospechoso. ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No. Espere, sí. Recuerdo algo. En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y... No me respondió. Estaba raro con la mirada perdida. No insistí. Pensé que tal vez estuviera chalado. Dios mío. Si lo hubiera sabido... ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para trabajar. Lucas, cuidadito, que estaba a tope. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Vale, ahí viene McCarthy. Típico policía irlandés. Martin le acompañará a casa. Ponte un abrigo, muchacha. Buenas noches. Vale. Vale. Por aquí estaba la mesa, ¿no? Sí. Esto... Aquí está el tenedor. ¿Pero dónde está el cuchillo? El cuchillo. Vaya, vaya. El café no está en la cuenta. Vale, ahí va. Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si es suyo, es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Muy bien. Perfecto. Una taza de café y un refresco de cola. Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo. No estaba solo, tío. Claro, el café no estaba en la cuenta. Y hay una taza de café y un refresco. O sea, que estaba con alguien, tío. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a cambiar un poco a Tyler. A ver qué nos cuenta Tyler. Este tipo es la prueba de que mear puede ser malo para la salud. Qué simpático Tyler, eh. Sí, es muy simpático. Es muy majo. Qué loco. Sentarme, no. No quiero sentarme. ¿Pareces hecho polvo, Tyler? Sí, llevo tres noches seguidas de guardia. Ya me conoces. Si no duermo, voy como un zombi. Bueno, seguro que acabáis pronto. No conoces a Carla. Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar. Es la chica más cerca que he conocido en mi vida. Vale, ahora que va a hablar con el otro. Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler. ¿Te has caído de la cama? Sí, no me hagas reír, Garrett. Tengo los labios agritados. Vale. Tampoco parece... Hombre, podemos ir a la... Comida. Filete con patatas fritas. Parece que apenas ha tocado la comida. Martín dice que esta era la mesa de ese tipo. Pues sí. Hola, Tyler. Tú quédate por ahí, majo. Vamos a cambiar a Carla. A ver que... Estos dos, ¿qué? Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. Entonces, ¿habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí, Yaya. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Muy bien. Echemos un vistazo. Venga. Pues entonces vamos al baño, ¿no? Vamos a tope. Al baño. Por cierto, aquí detrás de la barra... ¿Hay algo? Una tacita de café. Pues bien. Ah, vale, vale. A izquierda. Ah, qué bueno, tío. Cafelito nunca viene mal. Siempre levanta el ánimo. Muy bien. Bien, ya estoy más tranquilo. ¿Visteis? Estoy todavía un poco tenso. Bueno, pero aquí, parece, no hay nada. Aquí la Carla. No corras, hija mía. Vale. Lavabos. Vamos allá. Muy bien. Bueno. Vamos a ver... Sí, estás muy mona, Carla. Vale. Pruebas donde se lavó Lucas las manos. Nada. Aquí, nada. Sangre. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? Bueno, porque no querría que lo pillaran. Vale. Sangre en el suelo. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Tía lista esta Carla. Sí, señor. Me gusta. Me gusta mucho Carla. El cuerpo. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Su podón de atacar, ¿eh? Parecen ser puñaladas. Vale. No hay nada más. Carla, bonita. No hay indicios de forcejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. Aquí no hay nada. Nada. Esto no lo necesitas, ¿verdad? ¿Ventana? No, pues... ¿Qué queréis que os diga? Por aquí no hay nada más, ¿eh? Esto ya es la puerta. Vale. Vamos a pasar... A ver si encuentro algo por aquí. Tyler. Vas a mear. No me jodas. Eso es mear. Supongo que será orinar. O sea, qué paso. Espera, espera, espera. Él sí abre la puerta, ¿no? Hacer pis. A ver, Tyler. Tipo listo. ¿Sabe si contactó a alguien con la familia? No, que yo sepa. Oh, vale. Ya entiendo. Me ocuparé de él. Bueno, pues por aquí no hay nada más, ¿eh? Que yo vea, ¿eh? Que yo me entere. Eh... No. Vámonos fuera. Tyler es mi compañero desde hace casi un año. Se crió con las bandas en el Bronx antes de ingresar en el cuerpo. A veces es impredecible, pero es un buen tipo. Bueno, por lo menos hay buen rollo, ¿no? No.